Son años en este pozo sin final, no puedo dejar de delirar Imaginar con salir de este lodo azal Algunos llevan bozal, el amor es al azar No puedo avanzar, si a mi enemigo neutralizar Estoy en la ventana viendo pasar a la gente La misma ventana de siempre, nada es diferente El cinismo imperante, importante es atacar de frente Echo mi vida al letrete, cada noche con soplete Solo tengo heridas, solo tengo soledad En la herida solo se halla una única verdad Me siento varado sin poder progresar Perdido sin poder regresar, sin que el dolor vaya a cesar Siempre se puede sufrir un poco más Yo siempre me distinguí de la masa de los demás Estas lágrimas tienen detrás trillones de problemas Esta mente la anarquía, el corazón quema Escribo poesía perdiendo segundos, ganando eternidades Mis hermandades leales entre espadas y paredes Fracasos se suceden y me atrapan sus redes Yo de la nada creo oro como la mar, peces, lo tuyo son heces Escribo poesía perdiendo segundos, ganando eternidades Mis hermandades leales entre espadas y paredes Fracasos se suceden y me atrapan sus redes Yo de la nada creo oro como la mar, peces, lo tuyo son heces Guerras médicas, guerras púnicas Te siento lejos pero dentro y eso te hace única La música es mi túnica, guerra de guerrillas Busco jardines aptos para mis semillas Versas, griegos, maratón, me lío otro El dolor te puede volver un lobo, un loco Un lobo acecha la noche, delira mientras camina y diluvia El loco no va a ningún sitio aunque la filosofía vislumbra vías Yo soy un lobo y también un loco Por eso choco conmigo mismo en las raíces del tronco Las termopilas, mar de Sargevo, de la periferia centro hebreo Esparta armada, persa, huida por el Egeo Atenas, Peloponeso, Tirremes, Vigadero Primero cuando hablo del tiempo ni el elogero sabe a qué me refiero Isla de Salamina, Aticati, comina de pensamientos Batalla de platea, valía, patecalia, historias, el resto Escribo poesía perdiendo segundos, ganando eternidades Mis hermandades leales entre espadas y paredes Fracasos se suceden y me atrapan sus redes Yo de la nada creo oro como la mar, peces, lo tuyo son heces Escribo poesía perdiendo segundos, ganando eternidades Mis hermandades leales entre espadas y paredes Fracasos se suceden y me atrapan sus redes Yo de la nada creo oro como la mar, peces, lo tuyo son heces Yo de la nada creo oro como la mar, peces, lo tuyo son heces Yo de la nada creo oro como la mar, peces, lo tuyo son heces Yo de la nada creo oro como la mar, peces, lo tuyo son heces Yo de la nada creo oro como la mar, peces, lo tuyo son heces